Hola, soy Perla Mendoza, de la División de Antidrogas. Tuve la oportunidad y el honor de participar en estos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos, edición 2017. Participé en las disciplinas de Taiwondo y en una carrera atlética en equipo de Mood Room, 8 kilómetros. En esas dos disciplinas tuve la oportunidad de ganar las preseas de oro y pues básicamente es una gran oportunidad que se me dio. Agradezco a la institución, a la policía federal, a la División de Antidrogas por esta oportunidad. Y con ello básicamente se demuestra que cualquier persona y compañero que se decida a entrenar, a tener disciplina y constancia puede lograr muchas cosas. ¡Gracias!